El empresario José Luis Villar Martínez dio los detalles de su proyecto de gallinas reproductoras en el Distrito Municipal de Jaya, señalando que cumple con todos los permisos ambientales para la construcción. La gallina reproductora pesada de Villar, no es más que la producción de huevos fértiles. Es un proyecto de 10.000 aves, donde se van a producir solamente los huevos fértiles, el cual iría a la incubación ya acá en la ciudad. Y de esa manera poder producir los polluelos para suministrárselo a los productores avícolas. Este es un proyecto importante en nuestra provincia, ya que sería el impulso para el desarrollo avícola en la provincia del Valle. Ya que nosotros, a través de instituciones como la cooperativa, se ha logrado desarrollo en el área de cerdo, pero en la avícola no hemos tenido desarrollo, debido a que no ha tenido el precio que haya impulsionado en el área. Este proyecto, aparte de beneficiar el sector avícola y proporcionar un desarrollo, un desarrollo social a la producción de carne en nuestra provincia, en esa zona, en la colonia, nos va a permitir tener un soporte también social en esa zona, ya que en esa comunidad no hay ningún tipo de producción que tenga un sustento en esta comunidad. Explicó que este proyecto consiste en la construcción de cuatro naves de 70 metros de largo por 12 metros de ancho de doble altura, que servirá para la fianza de las referidas germinas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero reina.